Estamos acá en la parroquia hablando de inundación y hablábamos del puente de Heitler el 6 de diciembre ese puente se inauguró cuando era el último año de Reutemann Reutemann vino como siempre, solo porque no llevaba guardia, no llevaba nada no tenía nada que temer y bajó en el helicóptero cerquita y me dijo, yo fue bendecida porque en aquel entonces todavía atendía a Heitler me dijo, la última obra que inauguró porque el 10 entrego el mando es un puente lindo de cemento armado uno que conoció el de antes de madera que se movía para todos lados este es un puente muy bien hecho así que vamos a recordar que fue la última obra que inauguró Lole bueno, que está de nuevo en política y estamos con los Vía Cruz mañana lo tenemos acá cerquita donde está la Virgen del Rosario el primero lo hicimos en el parquecito mañana la Virgen del Rosario el otro nos vamos lejos nos vamos a la madre Teresa de Calcuta el otro nos venimos también lejos San José Obrero el último es Vía Cruz hay que ir preparándose con la bicicleta para poder, no es cierto, participar es una devoción, no es una obligación así que cada uno, si quiere venir, viene y los jueves siempre tenemos la adoración al Santísimo para pedir por la vocación no solamente a sanzanotar, sino a toda vocación sanzanotar, religiosa la ISCAL que se dedica en el trabajo apostólico esta tarde la tenemos de 5 a 6 y después tenemos una hora de adoración de las 9 y media a las 10 y media a las 11 todo acá en el templo de la Misa Pruquial el sábado carrera de bicicleta entonces la Misa de las 19.30 pasa a las 18.30 para que no haya problema con los corredores porque hay que cortar el tránsito y todo eso entonces este sábado la Misa de la tarde es a las 18.30 en lugar de las 19.30 y el domingo ya cambian los horarios San José se mantiene el mismo horario pero acá en la parroquia va a ser a las 20 horas y la Misa de todos los días yo conmigo a la hermana a las 6.40 y la Misa de la Parroquia acá a la tarde 18 horas son todos los horarios que tenemos y acá me pasaron lo que se refiere a bautismo el sábado 14 a las 17.30 y la charla va a ser el viernes 6 o sea mañana mañana viernes 6 a las 20.15 en abril sábado 4 a las 21.30 en la vigilia pascual después va a haber el sábado 25 a las 17.30 y la charla el viernes anterior a las 20.15 a las 20.15 a las 20.15 a las 20.15 en cuanto a la inundación los templos nuestros no se inundó ninguno la casa de Tía Margarita dio albergue a gente que necesitaba lo mismo que San José Obrero pero el templo de San José Obrero no se inundó casa Tía Margarita tampoco y acá tampoco por más que el día que bombeaban el agua pasaba de vereda a vereda acá y era un mar peor estaba la calle Lugar y acá al lado pero tenemos que darle gracias a Dios que en el pueblo no hubo mucho daño a algunos lugares que se inundaron y que en algunos lugares era peligroso venir y bueno es obra de la naturaleza el recalentamiento de la tierra sigue hay un informe que el mar se aumentó unos 15 centímetros de altura que hay más de 200 millones de habitantes que van a tener que dejar la tierra donde viven porque no va a cubrir el mar seguimos recalentando la tierra y después nos quejamos bueno Lisi gracias y hasta la próxima semana